Bueno, estamos sumamente felices y complacidos de que llegara el momento del sorteo. Le hemos dado la bienvenida a los 16 equipos clasificados. Hemos preparado todo para que esto sea realmente el lanzamiento de un mundial que va a tener como meta la excelencia. Y pues bueno, ustedes se van a dar cuenta de lo bien que hemos preparado este sorteo. Va a salir muy bonito y vamos a tener la oportunidad de presentar lo mejor de Costa Rica para todo el mundo. Bueno, las inversiones principales del mundial son a nivel de infraestructura de las gramillas. Como ustedes saben, hicimos el cocido de las gramillas del Morera Soto y el Estado Nacional. El Estado Nacional ya quedó con una gramilla híbrida, 95% natural, 5% sintética. No sé si los que fueron los que obtuvieron a ver el clásico la semana pasada, bajo un baldazo terrencial. La cancha se portó de la mejor manera, que era lo que esperábamos. Ahora el Morera igual quedó en inmejorables condiciones y ahora lo que trabajamos es en la adecuación de los estadios para recibir a la prensa, al público, tener sobre todo todos los servicios de conectividad que requiere un mundial de esta envergadura. Las entradas estarán a la venta próximamente. Hoy vamos a dar información relacionada con ellas. Van a ser precios muy asequibles. La entrada más cara va a valer 10 dólares. Bueno, un buen precio. Es un buen precio. Son 6 mil y pico colones. Me parece que lo que queremos es que haya estadios llenos siempre. Obviamente cuando juegue Costa Rica vamos a hacer todo lo posible por tener llenazos cuando juegue el país. Pero recuerden que vamos a tener jornadas dobles. Siempre jornada doble. Entonces queremos que toda la jornada haya mucho público en el estadio. Por eso hemos puesto precios muy asequibles. Vamos a ver promociones muy interesantes para que la familia costarricense y todos los que están en el país puedan ir a ver el mundial. Sí, el parto de esta copa ha sido complicado. Nosotros recibimos la noticia que íbamos a tener mundial en diciembre del 2019. En enero del 2020 instauramos el Comité de Organización Local y en marzo de ese año vino la pandemia. Vivimos varios meses de incertidumbre con la ventaja de que nosotros nunca tiramos la toalla ni nos desesperamos. Nosotros sabíamos que teníamos la capacidad de hacerlo y que evidentemente la situación sanitaria iba a mejorar y íbamos a poder convivir con ella. FIFA nos ha dado pues obviamente muy buen feedback. El negocio de FIFA es hacer campeonatos del mundo, por supuesto, entonces ellos tienen toda la experiencia. Pero nosotros hemos conformado un equipo profesional de muchísimo talento, liderado obviamente con personal de la Federación Costarricense de Fútbol y personal que hemos contratado especialmente para el Comité de Organizador Local. Y eso nos ha permitido pues estar muy tranquilos y muy satisfechos de que este va a ser un mundial de excelencia. Sí, efectivamente. Este es el primer evento juvenil de categoría mundial luego o en la transición de la pandemia, como se dice ahora. La FIFA ha organizado otros eventos de playa y de sala, pero de Fútbol 11 este es el primer evento en categoría juvenil. Mire, esto representa para Costa Rica muchas cosas importantes. Primero, hay un impacto económico directo, estamos hablando de más de 15 millones de dólares de inversión y de consumo asociado al mundial, creando nuevos puestos de trabajo, empleos directos, más de 500 empleos directos por más de un mes, empleos indirectos en la industria de la seguridad, la hospitalidad, el transporte, la alimentación. Gracias. 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 Gracias.